Hola, hola my friends, ¿cómo están? Yo voy para el dermatólogo ahorita, este es mi outfit, unos jeans de flare jeans y yo voy para el dermatólogo porque hoy es mi tercer mes de Accutane y tengo que ir para mi checkup para ver cómo estoy para que me digan cómo salieron mis resultados de mi blood, así que eso vamos a hacer hoy en el dermatólogo y los quiero llevar conmigo, como ven mi skin está mejorando mucho, no más que me salió un grano y la semana pasada me salió otro grano y no entiendo eso porque pues no me habían salido granos like the first two months, so I don't understand, así que le voy a decir eso al dermatólogo pero sí, yo los voy a llevar conmigo hoy en mi día, but yes, vámonos, 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 ya tengo mi agua so yeah, hoy trabajé virtual, así que me estuve en la computadora todo el día y ya por fin voy a ir a mi doctor's appointment so let's go and then just no nosebleeds, right? yeah, no nosebleeds and then the rash, no rashes, like on the arms? no rashes on my arms, but if you could see like it's very dry and I don't know if it's because like I got sunburned or something, yeah I think it's probably peeling from the sunburned but you can always just do vaseline or vaseline or aquaphor on your arms okay and then I'll just do this side perfect like the brightness is like super diminished perfect yeah, the only thing is, um, so I got like this pimple like literally overnight and I hadn't gotten any acne recently so was it around your menstrual cycle? yeah yeah, okay um, we'll let Nick know me dijeron que el doctor se va a enojar conmigo porque tengo todo pelado aquí porque el sol pues no tengo que estar en el sol cuando estoy en aquitín porque estoy más sensitive al sol y pues me tuve que poner mucho bloqueador cuando fui a San Diego pero pues no lo hice así que tengo todo descarapelado aquí y me dijo la nurse que se va a enojar conmigo así que ay no, pero no puedo grabar cuando él venga así que solo les voy a dar un update after pero sí, voy a andar muy regañada ya salí del dermatólogo um, he went over my test, my blood test y todo eso y me explicó pues que, cómo estoy este mes y todo eso y el mes pasado yo había salido alta del colesterol o sea, like heart functions or something like that y yo, yo cuando era chiquita sí tenía colesterol porque yo comía muy mal cuando era chiquita pero ahorita yo quiero pensar que me estoy cuidando mucho en lo que como porque pues como voy al gym no, pues ya la mera verdad no se me da por comer lo que comía antes pues yo me trato de comer todo en moderation y cuando miré los resultados de mi corazón I was like, it doesn't make any sense porque la mera verdad no como así tan mal comiéndome unos elotes el fin de semana, verdad pero no así que dije, why are they high? y él dijo que la, la, cómo se llama el Accutane es vitamina A y es eso lo que hace mess with your liver and heart functions o algo así me explicó, yo no sé muy bien y pues se lo hace alto así que dice que si está demasiado alto vamos a tener que cortar la medicación pero no está muy alto solo está como 5 puntos altos de lo normal así que solo pregunté eso but other than that, my tests are fine como pueden ver, se nota mucho la diferencia la mera verdad my skin was really bad y pues poco a poquito se está mejorando como acabé temprano, voy a ir a la tienda porque quiero apple juice no, es que ocupo baterías y un apple juice because I've been craving apple juice so much I don't know why, I'm so weird but I love apple juice ahorita no vas bunny se me antojó un protein shake chamacas como los que venden en Yuma pero pues obviamente aquí no hay ese lugar así que voy a ir a buscar un lugar que venda protein shakes busqué mi teléfono y encontré uno que está bien cerquita así que we're gonna go try it together a ver si está rico porque se me antoja mucho este es el lugar vamos a ir adentro agarré como casi la cosa que agarro allá en squeeze que es como obviamente protein espinaca y banana pero no tenían muchos de los ingredientes que agarro allá así que no sé como que no me gustó mucho yo le doy este lugar como un 4 out of 10 pero también había comida ahí así que a lo mejor un día vengo por comida it looked really good like the wraps and stuff so we'll see pero ya voy para Target porque ocupo comprar apple juice acabo de regresar de las tiendas y no quiero hacer shopping nunca jamás oh my god pero this was unnecessary shopping porque me voy a mover de cuartos no sé si les dije pero solo me estaba quedando aquí por summer porque por el trabajo pero ya me van a mudar de cuartos para mi próximo año escolar y pero ya no voy a ser CA ya no voy a tener el mismo trabajo de cuidar a los residentes así que por una parte estoy muy feliz porque pues la neta si era mucho de mi tiempo y pues tiempo que no tengo así que ya no voy a ser CA ya voy a pues full time trabajar en mi internship y voy a ser estudiante todavía así que that is good pero pues me estoy mudando de cuarto donde lo voy a compartir un apartamento con tres otras personas y eso no me gusta mucho la idea porque no me gusta mucho las roommates no esas pero like I just don't like roommates en general very excited that I bought miren nomás que chulo I needed a new board porque yo sin un whiteboard no funciono yo ocupo tener algo para organizarme y no sé si puedan ver pero dice aquí los errands que tengo que hacer en la semana y los planes how I'm gonna take care of myself and chores así que me gustó mucho esta en five below así que recomiendo mucho que vayan por cositas así like decorations así que ya el que yo tenía ya estaba bien feo así que por eso tuve que agar uno nuevo y también en target agarré mis Christmas lights porque las mías ya estaban bien viejitas y yo yo tenía como yo estaba bien aferrada con LED lights yo quería LED lights y por fin las agarré en este cuarto pero no me gustó I didn't like the vibe of LED lights como que era no me sentía like a gusto en mi cuarto you know it was just weird así que voy a tener mis Christmas lights otra vez y si agarré mi apple juice el que tanto andaba enfadando I got my apple juice which I'm so excited about y también agarré measuring cups porque mis otras roommates de aquí ya se fueron ya se mudaron y se llevaron mis measuring cups y yo así como que what así que tuve que comprar nuevas ni modo o sabes que las voy a dejar aquí porque me voy a empezar a mudar esta semana ya y también fui a Trader Joe's y agarré espinacas porque no puedo comer sin espinacas yo ahorita me voy a ir a arreglar para irme al gym y luego en la noche voy a empezar a limpiar todo aquí y empacar para ya poder mudarme así que I'm very tired but yes ¡Suscríbete! Es más tarde, ya me arreglé y todo Porque una amiga mía Me invitó a comer Y pues uno no puede decir que no, ¿verdad? Pero me voy a A ver, ¿qué me dijo? Ya dijo que está aquí Me voy a tomar mi protein shake Esta es la proteína que uso Muchos de ustedes me preguntan cuál es la proteína Y siempre cambio de sabor Porque me aburren Pero esta es la brand I really recommend this brand Porque a mí no me inflama No me hace sentir mal I can mix it with everything Mi favorita de esta brand Es la de chocolate So good Que yo y mi amiga vamos a ir a comer Un Korean barbecue, please Que a mí casi no me llama la atención Esos tipos de comida, pero tengo mucha hambre Me trajo a este lugar Vean nomás Parece un antro aquí, no manches Y aquí haces Cook la food, apparently My bestie girl She's learning Spanish also Show them the one word That I taught you Soy soltera Y hago lo que quiero Pero sí, se ve como un antro aquí Voy a empezar a ordenar shots ¿Qué es esto? Oh my God Vamos a comer aquí Jicama ¿Qué es esto? No manches Me va a enseñar como usarlo Voy a enseñar como usarlo Voy a enseñar como usarlo Vaya Wait, what is that? It's octopus Oh my God That's octopus Uh-huh ¿Qué es esto? Sí ¿Qué es esto? 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 I got to like grill it My bestie girl Got an internship In London Vibes It's a fashion internship So I brought her to Dutch Bros So that she can celebrate A lo grande Muchas gracias And she's also taking Spanish classes Because she wants to be Latina Certified Latino Got Christmas mornings Oh my God También fuimos al shopping Agarramos Muchas cosas que no ocupaba Pero pues Ni modo Pero Más gracias por ver este vlog Este día conmigo Los quiero muchísimo Los aprecio Los amo Y recuerda Se humilde Se feliz Ha 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 ha